Se dice, se cuenta que, fundada en Ginebra Suiza en 1984 por el ocultista y rosacruces francés Joseph de Mambro y el belga Luc Joulet, tomando algunos conceptos de la masonería y rosacruces, combinado con la homeopatía, etc., etc., fundan la secta de la Orden del Templo Solar. Buscaban preparar a la humanidad a una gran transición por venir. La secta se extendió por varios países, Francia, Canadá e incluso España. El 1 de octubre de 1994, Dimambro ordenó la muerte de Emmanuel Detroit, un bebé de tres meses hijos de un miembro de la secta. Cerca de Quebec, Canadá, el bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Dimambro afirmaba que el bebé era el Anticristo que, escrito en el Nuevo Testamento, creía que el Anticristo había nacido dentro de su gran grupo para evitar que Dimambro tuviera éxito en su viaje espiritual. El 3 de octubre de 1994, el grupo asistió en la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes. El 4 de octubre de 1994, Jobret y Dimambro comieron copíparamente en un restaurante, donde realizaron el ritual de la última cena. El 5 de octubre de 1994, en Suiza, 48 miembros mueren por disparos y son posteriormente quemados. Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1995, en Bercors, Francia, se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos, tres de ellos menores. El 15 de enero de 1998, se produjo la muerte de 33 personas, miembros de la orden, en bordeles también quemados. Habían ocho de ellos menores. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidios colectivos y se especula que la posibilidad de que algunos fueran asesinados. La orden del templo solar no tiene ninguna relación con la orden del templo. A pesar de la creencia popular de afirmar que los caballeros templarios tenían ideas mazónicas, la evidencia histórica en contra es irreputable. Ambas órdenes no tienen nada en común, salvo el nombre. La orden del templo solar se encuentra igualmente radicada en España, sobre todo en las Islas Canarias. De hecho, en 1984, el fundador de la secta, Luc Lluret, dio una conferencia en la isla de Tenerife. En el sur de la isla vivía la lideresa de la orden en España. Además, el único español que murió en los suicidios de la orden del templo solar era un peluquero precisamente, Tenerifei. En 1998, una secta era sospechosa de intentar realizar un suicidio ritual en el Parque Nacional de Trae de Tenerife, pero fue impedido por las autoridades. Tanto la policía española como la alemana inicialmente relacionada equivocadamente la secta con la orden del templo solar, para luego descubrir, tras un largo proceso judicial, que no era una secta, sino un grupo que mezclaba psicoterapias con New Age y no tenían ningún objetivo suicidarse. En el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron en Vera, Almeri, donde siguen desarrollando sus actividades. Aún quedan miembros de la secta radicados en el norte de Tenerife, que bajo la imagen de una falsa iglesia evangélica alemana, continúan con sus actividades captando a personas con baja autoestima e invitándolos a entregar sus pertenencias terrenales a la secta, dado que no espiritual, no son necesarias. Son un lastre para la elevación, cuando regrese Jesús como Rey Solar. ¿Estarías dispuesto a entregar tus pertenencias? ¡Esto fue el Bunker del Cuervo! ¡Esto fue el Bunker del Cuervo! ¡Esto fue el Bunker del Cuervo!